Quererte a ti es como querer, arrancarle un quejido al viento, un beso al vacío y una sonrisa al silencio. Quererte a ti es conjugar, el verbo amar en soledad, un te quiero sin respuesta, y no querer ver que mis caricias te molestan. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla, y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti, quererte a ti es callar y esperar, alimentar la palabra ternura, y esconder mis lágrimas en las espaldas, de mis noches en blanco y a oscuras, lágrimas de celos y dudas. De nada sirve que yo te llore, de nada sirve que yo te implore, hasta cuándo y hasta dónde tengo que esperar que de mí te enamores. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla, y ahogar el fuego que me nace en la batalla, y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti, es callar y esperar. Quererte a ti, es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla, y ahogar el fuego que me nace en la batalla, y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti, quererte a ti, es callar y esperar.